Ahora vamos a unir a la doctora Loret Codinas, investigadora de casa del Instituto de Investigaciones Bibliográficas con su, vamos a saltar de continente, iconotextualidad en los proverbios de Seneca, traducidos y glosados por Pedro Díaz de Toledo, una lectura pragmática de la disposición. Muchas gracias Marina, gracias a Marina, María Andrea por esta invitación a finalmente siempre replantearnos el bien fundado de lo que hacemos y intentar siempre transgredir las fronteras disciplinarias y al mismo tiempo buscar pertinencia en los análisis que estamos llevando a cabo de los textos. Y en efecto sí vamos a brincar de nuevo al viejo mundo con este texto que quisiera plantear como una reflexión sobre las posibilidades de la iconotextualidad que me parece puede entenderse de muchos modos y puede resultar extremadamente fructífera para abordar la materialidad de los códices veredades. La iconotextualidad, término reciente, relativamente reciente, ampliado inicialmente para designar una relación texto-imagen en una unidad dialógica no correctamente ilustrativa, es en realidad poseedor de un potencial infinito para designar cualquier tipo de relación entre imágenes y textos como bien se demostró en la primera mesa. Sea en la óptica digamos estrictamente victoriana de las palabras en la pintura o bien como se puede proponer en algunas lecturas pedagógicas como la de Celia Romera Castro, en las relaciones iconotextuales entre múltiples obras, un concepto que consideramos hoy próximo a la intertextualidad. Para la Edad Media, ambas facetas han sido muy trabajadas por especialistas, por un lado en los códices ilustri y por el otro en algunos elementos paleográficos paratextuales y en particular las capitulares iluminadas. Y en efecto la referencia a estas últimas, que estaba medio camino entre un referente iconográfico propiamente dicho y una realidad que pertenece al texto contenido en las páginas del códice, permite pensar en el ámbito de la realización artesanal y única que representa la copia manuscrita en una ampliación del uso del término, a lo que es, este término de iconotextualidad, a lo que es la relación entre el adisposicio del texto y los elementos gráficos que la caracterizan y, por otro lado, la intencionalidad con la que estos fueron puestos en su lugar, dado que ésta varía permanentemente en cada acto de copia del acto de texto manuscrito. El adisposicio es, para la retórica, la segunda etapa del proceso de composición discursiva, junto después del inventio, el momento en el que se organizan las ideas. Por extensión, el adisposicio podría ser, para un copista, la forma de organización de la página, lo que llamaríamos en términos modernos la mise en page, aunque los elementos que quisiera analizar aquí más bien parecerían relacionados con la mise en texte, que abarcan no solo la división por página, sino la configuración general de la obra desde el análisis de algunos elementos claves para su composición. La visio textus, pero también podría ser la puntuación, las formas de subdivisión sintácticas, los signos diacríticos y las intervenciones marginales, sean o no de mano del copista principal. En este sentido, la muy profusa transmisión de los proverbios de Seneca, traducidos y glosados por Pedro Díaz de Toledo, representa un corpus modélico para un análisis de las repercusiones de las decisiones de mise en texte sobre las potencialidades de interpretación del texto en su contexto de producción y de recepción. En efecto, si no resulta difícil ejemplificar la relación imagen-texto en otras obras medievales que también dieron pie a una gran tradición de iluminaciones, como por ejemplo la genealogía de los reyes de España, de Alonso de Cartagena, que se planeó de hecho iluminada, aunque no todos los que hemos conservado tienen las iluminaciones, los proverbios de Seneca no parecen haberse pensado con un correlato iconográfico de los ítems enlistados. Y sin embargo, como en el caso del Pademécum histórico de Cartagena, la obra fue un verdadero bestseller. Un éxito claro al que no fueron ajenos sus dos componentes principales. Por un lado, el ser una versión glosada, es decir, conquistamente explicativa, de una serie de proverbios sueltos de los que no se rastrea una circulación previa, con un fin en español, en castellano, con un fin de educación moral tan enfocada al buen gobierno que la convierte en una especie de espejo de principios. Y por el otro, como una compresión de la idea anterior, el haberse montado al tren de un género en pleno auge que culminaría en el siglo XVI con los adagia de Erasmo, modelos posteriormente del castellanísimo libro de los proverbios glosados de Sebastián de Orozco, y que en su propia época legó a la literatura hispánica los proverbios de Santillana, también con glosa de Pedro Díaz de Torero, y a veces editado de forma conjunta con los proverbios, y posteriormente el Semiloquium, un tratado muy culto con sus glosas latinas a retranes castellanos. Como lo pude mostrar en un rastreo sistemático de la tradición castellana de los proverbios de Seneca, que en realidad no son de Seneca, sino de Publídeo Ciro, y forman parte, digamos, de una compilación sentenciosa que surgió en algún momento del siglo III después de Cristo, a partir de lo que fueron las buenas puntadas de un mimógrafo del siglo I, una moral evidentemente muy pragmática, que no siempre cuadra con la moral cristiana, pero que se conocieron durante toda la Edad Media como los proverbios Seneca, y claro, porque Seneca era el, diríamos, el filósofo cuasi cristiano, y entonces cuando quedaba un poco moral, se le atribuía con mucha facilidad. Y lo interesante además es que la tradición de los proverbios Seneca, que nos llega aquí a Occidente, en realidad pierde a partir de la N, están por orden alfabético en latín, y a partir de la N se pierde lo que es la copilación original, y entonces de la N a la Z se vuelve a construir a partir de otras obras apócritas de Seneca, lo cual implica, por ejemplo, una diferencia notable en el largo de los ítems de los proverbios enlistados. En la parte, digamos, de la A a la N tienen siempre más o menos la misma extensión, y ya en la parte final son unos proverbios realmente mucho más extensos, a veces complican la extensión. Entonces, bueno, se conserva en esta obra no menos de 12 manuscritos y 10 ediciones, que bueno, como lo explica el autor en el prólogo que encabeza la tradición manuscrita, y que en la tradición impresa se ve suplantado por las conclusiones, dice haberlo compuesto a petición de Juan II, el gran monarca del siglo XV castellano, para refinar la educación del indomable príncipe Enrique IV. La forma que toma la construcción retórica de la glosa, basada en una estrategia de amplificar mediante, sobre todo, autoridades, es decir, referencias a otras obras revestidas de gran autoridad, es sin duda lo que le da al texto sapiencial de la traducción latina un cariz propio, y otorga un estatuto de cuasi-autor a Pedro Díaz de Toledo, un doctor inutropeyure y fiel compañero del maqués de Santillán en su corte de Guadalajara, cuyos proverbios en coplas de Jequebrado también serían gozados después por el autor de Díaz de Toledo. En los poco más de 100 años de fama de la que usó esta obra, entre su redacción y primera difusión hacia 1450 y la última edición de una cientista, la de Gemma, en medida de campo de 1555, quedará por acuntar que todavía encontramos una edición moderna en 1787, pero que más bien no es un revival, sino un intento que marca lo que va a hacer después Tomás Sánchez con las policías castellanas, ya en el intento de recuperar el pasado medieval de finales del 18. Bueno, los modos de organización del contenido de estos proverbios losados variaron de tal forma que no cabe ninguna duda de que estos cambios permanentes, además de reflejar la libertad textual de obras que, como lo afirmó poéticamente Cerquidini en su elogio de la variante, vivían en esta variación, sin duda tuvieron una influencia en el uso de los textos copiados, que de los textos copiados los distintos copistas idearon para sí mismos o para sus receptores. Y con una información tal vez mayor, debido a las imposiciones legales y económicas del nuevo medio de transmisión, en el caso de las versiones impresas. Obitiré aquí, por cuestiones de espacio, los elementos relacionados con la puntuación, erróneamente considerada inexistente o prácticamente ausente en el mundo de los textos medieval, y el uso de abreviaturas que han demostrado ser, creo, reveladoras más que delibre albedrío de los copistas o cajistas en épocas algunas ajenas a regulaciones férreas, de usos vinculados al ámbito y la época de producción, y que a menudo parecen deberse más que a cuestiones de economía escritural, a verdaderas posturas estéticas. En cambio, quisiera mostrar cómo la configuración general del libro, desde los paratextos que lo flanquearon hasta la forma de identificar cada ítem del que está compuesto, pasando por la recopilación de estos en la tabla, recela además de importantísima información para la filiación textual, que es imprescindible para las labores filológicas, elementos que pueden identificar al lector blanco de las diversas copias conservadas de la obra y posteriormente de las sucesivas ediciones. Me gustaría destacar, en primer lugar, la relativa estabilidad de la tradición manuscrita en cuanto a las partes de la obra que en ella ocupa. El esquema completo, presente en una parte sustancial de la tradición, consta de una introducción titulada Introducción a los Proverbios de Seneca por el doctor Pero Díaz, algún ilustre y vicuoso señor, el soberano rey con Juan de Castilla, donde no queda duda era quien va dirigida la obra. Y una introducción, ese es el título, que inicia con la frase muy alto, el muy ilustre rey y señor, común doctrina es de los filósofos, que la filosofía se parte en dos partes y ahí viene evidentemente la referencia a una filosofía abstracta y una filosofía práctica en la que está la ética, la economía, la economía y la política de Aristóteles. Y por lo general, hay un espacio en blanco, es casi presente en toda la tradición y luego una pequeña capitula o un espacio vacío, una minúscula.